En Bucarest, durante la Rumanía de 1984, los cigarrillos Ken se usaban como moneda de cambio. Un paquete completo obtuvo acceso inmediato a una amplia variedad de servicios a una tasa bancaria de 1 dólar 11 leis, pero en el mercado negro 1 dólar llegaba a 130 leis. Durante la época en la que Rumanía sufría una fuerte inflación, era común que se utilizaran bienes de alto valor percibido como moneda de cambio debido a que su valor se mantenía más estable que el de la moneda oficial. Esto se daba en parte debido al control de precios por parte del gobierno y a la falta de confianza en la moneda oficial debido a la inflación. En situaciones de inflación extrema puede pasar que la gente utilice bienes tangibles y de valor percibido alto como medio de pago en lugar de la moneda oficial, ya que estos tienen un valor más estable y pueden ser más fáciles de cambiar por otros bienes y servicios. Los cigarrillos Ken se convirtieron en una moneda alternativa debido a un alto valor percibido, que nos puede parecer algo absurdo ahora, pero que era de muy alta disponibilidad en el mercado entonces. Cuando la inflación no se controla y a cambio se dificulta su entendimiento social, pues se produce una distorsión entre lo que en realidad sucede y lo que la gente percibe. Quédate, que en este último vídeo del año vamos a ver qué nos espera. Ah, y al final te cuento algo que te ruego hagas por mí, pero eso será al final. Ahora no te vayas, que lo que te voy a contar hoy también te interesa. Según un informe que te enlazo abajo de CaixaBank Research, se muestra que la evolución de los recibos de la luz de los hogares españoles y la factura energética de los hogares europeos no son equivalentes, o por lo menos no se miden igual. La factura de la luz sube en España, mientras que el Instituto Nacional de Estadística dice que no, que se modera el IPC interanual gracias a la bajada de los precios de la electricidad y algunas cosas más. El Instituto Nacional de Estadística asegura que la electricidad ha bajado un 14,6 en tasa mensual y la sitúa como el mayor factor de la bajada del IPC mensual. Pero eso es muy extraño porque si volvemos al informe de CaixaBank veremos que los 19 millones de hogares con contratos a precio fijo, es decir, el 65%, tienen una realidad de alza del 21%. Por lo tanto, esos datos no se reflejan en los datos que publica el INE. Al parecer, el gobierno solo cuenta los contratos regulados que son realmente bajistas y no incluye los del mercado libre que han seguido subiendo. Lo interesante es que una vez se segmentan en la definición del IPC a su gusto, se lo pasan a Europa para que los compare con el resto de países y los publique en su informe del Eurostat. Y así, solo con la elección de una parte de la factura eléctrica y no la otra, se logra encabezar la lista de los países que logran abaratar la energía. Si a esto le sumas los topes que se están pagando en diferido y que no se incorporan en el IPC general, tienes una inflación que baja 4 puntos en nada. Pero esto no termina aquí. Un ciudadano español que mira su cuenta bancaria hoy no logra comprender cómo es que, si la inflación solo sube un 6%, cómo puede ser que su poder adquisitivo en realidad se ha reducido ya casi un 20%. Los que editan esos datos se aprovechan de la dificultad para interpretar la inflación y que los medios suelen publicar la nota que les llega y con muy poco análisis detrás. Por no decir que quienes deben debatirlo en las tertulias no tienen la más remota idea de qué significa un descenso interanual debido al efecto estadístico que se produce al comparar los datos del IPC del momento con los meses del año anterior donde ya había una intensa subida de precios. El vacío en la educación financiera influye en la apariencia social de una economía que lidera Europa. Y es que se escuchan cosas como que los precios se moderan o peor incluso, que los precios bajan. No, la inflación no cede en realidad. Se modera el crecimiento de precios pero sigue subiendo. Y mucho, por cierto, más de lo que dicen las cifras. Si vamos a los datos europeos, que sí toman referencias completas, vemos que el dato del IPC del conjunto de la eurozona en noviembre crece un 10,1% interanual. En Alemania está la cosa a niveles de hace 70 años. Ojo, el tiempo necesario para que todo esto se galvanice en todas partes, incluida España, es bastante. Nada pasa de repente en economía. Iremos tratando el tema en el 2023. No es ser catastrofista esto, es tomar los datos correctos para tomar decisiones. Nada más. Los precios están subiendo en todos los países. Ahora bien, debemos diferenciar entre los que tuvimos más de un trimestre creciendo a doble dígito, como pasó en España antes de modificar el modo de medición, y los que por aquel entonces apenas tenían la mitad de inflación. Fuimos por delante. No podemos tener doble dígito más de un trimestre o dos, porque entonces seríamos Zimbabue. Lo que pasa es que con el nivel de precios alto cuesta más incrementar un porcentaje de doble dígito. Los que vienen de más abajo les resulta mucho más fácil. Pero en realidad, si nos comparamos con Alemania o Francia, nuestros precios todavía están más arriba que los suyos, a pesar de que nuestro IPC está en el 6 y el suyo en el 10. Y lo peor es que mientras se disfracen los datos reales, y por eso digo que no se puede ser optimista sin más, que se debe ser con información, el problema no hará más que crecer. Cuanto más tiempo se incremente el gasto público, más dificultará en nuestro país el hecho de que la política monetaria del Banco Central Europeo tenga efecto. Lo único que estamos provocando con esos mensajes de somos los mejores y esa crecida de dinero público es que las medidas de lagar sean más duras y durante más tiempo. Y eso en realidad no es más que retirar dinero del sistema, encarecer el crédito y empobrecer a empresas y familias. Muchos dicen que no habrá recesión. Pues lo que te acabo de contar, yo creo que lo garantiza. Lo tremendo es que no hay nadie enfrente del gobierno que sepa descifrar este rompecabezas numérico. Recordad esto, ¿eh? Ni el PP, ni Vox, ni nadie bajará los impuestos. No lo harán. Una vez ahí, cuesta mucho recortar ingresos. Se diferencian en el modo en el que dicen las cosas, pero no en lo que para ellos supone el Estado. El riesgo es global y eso no parece que nadie lo entienda. Los costos más altos de la deuda van a ir secando el sistema poco a poco. Aunque moderen la subida de tipos, lo secarán. Y no podrán detener la subida porque la inflación no se va a moderar realmente. Con los déficits presupuestarios de la mayoría de los países, el colapso de los precios de los activos podría incluso producir una crisis financiera tremenda. Si eso pasa, la Reserva Federal, el Banco Central y luego el resto de bancos centrales empezarán a imprimir de nuevo dinero y a inundar el mundo de billetes con cada vez menos valor. El dólar se hundirá y el valor de las monedas fiat también, con respecto sobre todo a lo que se puede comprar con ellas. La inflación regresará tras ese intento de bloquearla y ahí estaremos. Todavía falta. Tenemos bastante tiempo. Recuerda que algunos países ya están en esta inflación. El Reino Unido lo acaba de certificar. El resto de países irán entrando en una recesión poco a poco en fila, a la vez que sus precios no se moderarán a menos que intervengan precios como estamos haciendo aquí. Poco a poco ese control de precios se deberá determinar y sin topes. Ya veremos qué pasa. Y todavía no se evidencia porque en el análisis que hacen todos no incluyen los agregados monetarios llamados M2 y M3, que son importantes para analizar la inflación ya que proporcionan información sobre el suministro de dinero en una economía. M2 es una medida del suministro de dinero que incluye efectivo depósitos a la vista y cuentas corrientes, así como otras inversiones a corto plazo, como los depósitos, el plazo fijo y cuentas de ahorro. Y el M3 es una medida aún más amplia que incluye todo lo incluido en el M2, así como otras inversiones de largo plazo como bonos del gobierno y otros valores. El suministro de dinero en una economía puede tener un impacto en los precios de los bienes y de los servicios y, por lo tanto, en el nivel de inflación. Si el suministro de dinero aumenta más rápido que la producción de bienes y servicios, suele haber un aumento de la inflación, ya que habrá más dinero disponible para comprar los mismos bienes y los mismos servicios. Por otro lado, si el suministro de dinero crece más lentamente que la producción, pues entonces hay una disminución de la inflación. Por eso es importante incluir estos análisis, o por lo menos incluir en el análisis de la inflación estos agregados monetarios. Nos ayuda mucho. Si los sumamos al nivel de demanda de la economía, el nivel de producción, los costos de producción, la política monetaria y las fluctuaciones en los precios de los bienes y servicios en el mercado internacional, tendremos un escenario tremendamente complejo. Y seguirán diciendo que aquí en España, por ejemplo, lideramos el crecimiento europeo, que creamos más empleo que nadie o que nuestra inflación es la más baja del mundo mundial. Se agarran al segmento estadístico que más interesa a cambio de que el resultado les salga adecuadamente. Es coger el rábano por las hojas y ya está. Y se nos anima al no pienses en la crisis que ahora no toca. Lo verás incluso hasta en anuncios publicitarios. Que somos los que más crecemos cuando en realidad seguimos por debajo del 2019 y eso no va a cambiar hasta finales del 24. Van a ser cinco años perdidos. Un lustro. Saldrán diciendo que crecemos más que lo previsto inicialmente por el gobierno. Que será por encima del 5% cuando dijeron un 4,4. Y no recordarán que en abril algunos hablaban del 7, que es mala memoria. La misma que pierden cuando en lugar de felicitarse por una gestión realmente pésima, que nos mantiene en la última posición de los países en recuperación, no se preocupan por los más de 4,8 millones de personas que viven en España en situación de pobreza severa. Y es que este es un país que debería estar en el G8, si te crees lo que cuentan algunos. Es el mismo país que ha desplazado a la pobreza severa, a vivir con menos de 6.300 euros al año al 10,2% de la población, según un informe elaborado por la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Este es un país que en los presupuestos de 2023 va a reservar más de 30.000 millones para pagar intereses de deuda. Solo intereses, ¿eh? Una cantidad, por cierto, de la que el gobierno anterior, la del PP, tiene la mitad de responsabilidad, pues hizo crecer también bastante la deuda y de una manera bastante importante. Oye, al César, lo que es del César, aunque sea deuda del César. Este es un país donde la renta disponible de los hogares españoles ha caído un tremendo 6,7% en tres años, lo que supone la mayor pérdida de poder adquisitivo de los países desarrollados. Eso es la antesala de la pobreza. Y solo me preocupa que la distorsión en cómo se está leyendo el momento lo empeore todo, incluso más durante 2023 y especialmente en 2024. Dicen que mientras aguante el mercado laboral vamos bien, pero es que ni eso es correcto. El mercado laboral sigue dopado, semántica y técnicamente, como te he explicado alguna vez. Ni los que mandan, ni los que quieren mandar, parecen entender la dimensión del desafío. Desafíos y retos que tienen que ver con un posible efecto contagio si hay una recesión en el resto del mundo, especialmente en Alemania. El Fondo Monetario Internacional dice que incluso Italia va a entrar en recesión este mismo año, el que viene. Difícilmente podremos esquivar eso. Si nuestros principales clientes, alemanes, franceses, británicos e italianos entran en recesión, nosotros también. Otro riesgo es el de cómo vamos a superar la inflación subyacente que se está enganchando mucho más que la general por lo que te he estado contando al principio. El tercer desafío será enfrentarse al incremento de los tipos de interés y el cese de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. El cuarto asunto podría ser el de resolver lo que tiene que ver con lo financiero. Si finalmente se reproduce una crisis financiera global, cosa que no descartan muchos analistas como Noriel Rubini, por ejemplo, se podrían empezar a reventar algunas burbujas de deuda. La nuestra, por cierto, es enorme. Y es que ese es el quinto problemón. Nuestra deuda es un polvorín del que también te he hablado en alguna ocasión y de la que seguro volveremos a hablar. Seguir con lo de aumentar gasto público sin tener muy claro que los ingresos en 2023 se pueden repetir como en 2022 es una de las causas potenciales de esa explosión. Recordemos lo que sucedió en Reino Unido hace unos meses. Y la buena noticia es que 2023 no es el año. El gasto público, las elecciones, la distorsión en las métricas y la incapacidad de los alternativos para explicar claramente dónde estamos y lo que pasa nos dejarán en un año medianamente plano. Sin embargo, bien podría ser un tiempo precioso perdido para tomar medidas ante la que se nos viene. Medidas que tienen que dirigirse al tejido productivo, a la modernización real de la economía, a la simplificación de la contratación, al estímulo de la industria y a la digitalización del turismo. Sin todo esto que te he explicado en otros vídeos y que volveré a preparar con contenidos, con ideas, propuestas y soluciones este mismo año, todo lo que vamos a pasar será una transición perdida. Este país tiene gente increíble, jóvenes con ideas y capacidad para afrontar los desafíos que vienen, generaciones experimentadas que se les invita a abandonar, a prejubilarse. Este país debe ser más crítico, despertar y retorcer los titulares que escucha. Ahora sí, os deseo la mejor salida de año posible. La entrada la celebraremos en breve con contenidos enfocados más en el conocimiento que en la crítica. Ah, se me olvidaba. Votada mi socia y esposa, Lara, en el top 100 mujeres profesionales de este país. Si la conocéis ya sabéis que es un voto merecido y si no la conocéis ya os digo yo que es la mejor ejecutiva con la que he trabajado. Logro aumentar la facturación de mi empresa un 200% anual en momentos muy duros, con lo cual ya os digo yo que es buena. El enlace os lo pongo aquí abajo y también está en la pestaña de comunidad. La haréis feliz a ella y a mí y creo que también a nuestros hijos, creo, no lo sé. Pero bueno, en todo caso, gracias si la votáis. Nos vemos el año que viene. Seguimos.